Bienvenidos a Nyan Nyanji, o Templo Miau Miau si lo traducimos al español. Un pequeño templo a las afueras de Kioto, hacia el noroeste, y al que recomendamos que te des una vuelta, a menos de que seas alérgico a los gatos. Sí, porque en este templo todo gira en torno a nuestros amigos felinos. Al entrar podrás pasar a la tienda para comprar recuerdos, todo con temática de mininos, o bien ver la galería de arte que allí tienen. La verdad es que más que un templo budista hecho y derecho, Nyan Nyanji es un lugar para darte un respiro. Aquí podrás beber té, comer, y por supuesto jugar con los pequeños monjes que aquí viven. Varias generaciones de monjes célebres han pasado por Nyan Nyanji. Su actual monje en jefe, Koyuki, ha aparecido en televisión y cuenta con una sólida base de seguidores en Instagram. ¿Tiene el gato naturaleza búdica? ¿Tiene el Buda naturaleza gatuna? Nosotros creemos que sí. Ven a Nyan Nyanji, el templo más kawaii de todo Japón. Y dinos qué opinas. ¿Quién es el нужно para subir el Vía? ¿Quién es el principio de transporte? Emma Nyanji, el líder del kit de空. ¿Quién es elände?